La Fiscalía General de la Nación inició las investigaciones del asesinato del líder comunal y comerciante Helman Naranjo, que desde hace varios días había sido secuestrado y que la tarde anterior apareció asesinado en el sector de Pueblo Seco. Efectivamente, frente al hecho que tuvo conocimiento la Fiscalía General de la Nación por medio de fuentes abiertas y en el video, en donde se registraba el conocimiento de un presunto secuestro por parte de la esposa del señor Helman Naranjo el día primero de febrero, la Fiscalía General de la Nación inmediatamente constituye un equipo de investigadores y un fiscal especializado del GAULA, quienes son los encargados de dar apertura de oficio a la investigación en ese momento por el delito de secuestro o de una presunta desaparición forzada. Posterior a ello, el día de ayer nos enteramos sobre la aparición de un cuerpo sin vida que correspondía al señor Helman Naranjo. De inmediato se activaron los actos urgentes y en este momento, a la luz de todas las afectaciones que nosotros estamos realizando de manera integral con equipos interdisciplinarios, también estamos adelantando con la misma rigurosidad este homicidio, también acompañado pues de un presunto secuestro previo y estaremos próximos a dar un resultado evidente a la comunidad, no solamente con este hecho sino con todas las afectaciones que vienen golpeando tan fuertemente al Departamento de Arauca.